El tema de la sequía no solo involucra a OCE, también involucra a otros entes, como es el caso de UTE. Y por eso tenemos a Silvia Emaldi, que es la presidente de UTE. Y bueno, ante la sequía y la baja producción de energía en Uruguay, UTE hoy... ¿Se acuerda que el año pasado andábamos muy bien y podíamos exportar energía a Brasil por la seca de allí de arriba de Río Grande? Pero ahora es inverso y estamos importando energía de Brasil porque es mucho más barato que arrancar, siempre me equivoco, arrancar acá en la Central Valle, que funciona full hoy. Sí, estamos con el ciclo combinado de... ¿Cómo andás, Silvia? Gracias por estar con nosotros. Bueno, buen día. Bueno, un gusto. Gracias por la invitación. ¿Se dio vuelta entonces, esta vez, este año? Por ahora, porque luego cuando vuelva a llover, empieza a llover, según los pronósticos que están dados para marzo y abril, volveremos a exportar. Es curioso porque en algunas madrugadas, donde hay mucha producción eólica, exportamos, mucho menos que lo que había sido el año anterior. Pero básicamente, como tú decías, la importación de energía que estamos haciendo de Brasil, que comenzó el domingo, este domingo a las cero horas, tiene el objetivo básico de ahorrar costos. Un ahorro de costos que está estimado del orden de unos 800 mil dólares por día. Dado que prender, como tú comentabas, nuestras centrales térmicas, si bien no han sido sustituidas en forma total, en realidad han sido sustituidas por esta importación en forma parcial, nos reducen esos costos. Sin duda que realmente es muy bueno, y como siempre lo enfatizamos, la integración energética que hay entre los tres países, Argentina, Brasil y Uruguay, es algo que funciona desde hace muchas décadas, independiente de los gobiernos, independiente de las situaciones. Hay una complementación siempre muy afinada y muy coordinada entre los que son los despachos nacionales de carga de cada país, que siempre buscan, justamente esto, optimizar el uso de la energía para, dadas las distintas situaciones. En este momento, Argentina y Uruguay somos los que estamos sufriendo esta sequía, entonces Brasil está exportando a ambos países en volúmenes, bueno, importante. En el caso nuestro, son 500 megavatios. ¿Por dónde pasan, Silvia? ¿Cómo es técnicamente? Por ejemplo, la señora está preguntando, ¿hay un cable? ¿Tiran un cable por la Laguna Merín? ¿Cómo es que se importa? ¿Cómo es que se hace? Bueno, en el caso de Brasil hay una estación conversora que está en Melo y hay otra que está en Rivera. La de Melo tiene una potencia mayor, es más moderna, es de 500 megavatios. La de Melo, la de Rivera tiene muchos años de 70 megavatios. ¿Y por qué hay una conversora en el caso de Brasil? ¿Por los ciclos? Por los ciclos, porque la frecuencia en Uruguay es de 50 Hz, allá es 60. Situación que con Argentina no es necesario tener, esa conversora que haga esa conversión de ciclos, porque a través de la central binacional de Salto Grande, ambos países manejamos 50 Hz, entonces con Argentina es mucho más sencillo, hay 2.000 megavatios que podemos intercambiar en ambos sentidos a través de Salto Grande. De Salto Grande, qué interesante. O sea, estamos con eólica, a full. Tengo una pregunta, tengo una pregunta justamente sobre la eólica, porque recién comentabas que en las noches o en algunos momentos donde la energía eólica justamente se produce, somos exportadores. Entonces quizás la persona que está del otro lado dice, bueno, pero ¿por qué no nos quedamos con esa energía que estamos exportando en lugar de comprarla a Brasil? Porque no es posible almacenarla. Hoy actualmente, sí en el mundo hay una evolución de la tecnología produciendo baterías de gran volumen que en un mediano plazo van a permitir almacenar tanto la energía del sol, cuando tenemos la solar, que puede en algún caso ser excedente, o la eólica. En este momento Uruguay no tiene ninguna batería en operación, si estamos en un proceso licitatorio. Digamos, se genera esa energía y hay que consumirla en ese momento. Exactamente, no se puede almacenar. Solo el agua es cuando tenemos lagos, como en el caso de Bonete, o en el caso de Palmar, que se puede almacenar. Respecto a la pregunta del eólico, como es verano, en algunos días de este verano también hay poco viento. Nos pasó el lunes pasado que había un 1% de producción eólica en algunas horas. En las horas de la tarde teníamos muy poca producción. En general la producción eólica se da más en la tarde y noche, y en verano, en algunos días, se da la situación de que de los 1.500 megavatios de eólica instalado, solo teníamos unos 15 megavatios en algún momento. Entonces, en definitiva, la térmica, que es la energía más firme, es la que tiene que cubrir junto a la hidráulica, en caso de que los lagos estuvieran con más posibilidad, esa variación y esa fluctuación que tienen tanto el sol como el viento. En definitiva, de lo que va del año, un 28% de la generación fue térmica. Prácticamente, una tercera parte de toda la energía que se consumió en Uruguay fue de origen térmico y ahora con la importación... Perdón, perdón, estamos con la huella del carbono, ¿no? Y me prendés esta de acá, cuando pasás por... ¿Vaya está apagada? ¿Por qué hace ruido? La valla está apagada, excepto unos motores, los motores que son de... funcionan con full oil, de 80 megavatios, si él conoce, siempre está pendiente de los motores, motores que solo los tenemos prendidos durante el día, porque si producen ruido, entonces en la noche se apagan para no molestar a los vecinos y en sí, la que está más en operación es el ciclo combinado de Punta del Tigre, que es de las centrales térmicas, es de las más eficientes. ¿Es gas solo? Es un ciclo combinado, ¿no? Funciona con gasol o con gas, si no llegara, bueno, gas de Argentina, que no está llegando en este momento, o sea, funciona con gasol y tiene lo que es la producción de lo que llamamos el ciclo combinado, que es una de las turbinas de vapor. Es de las centrales más óptimas que hay en el sistema, o sea, es una distancia enorme entre lo que Uruguay produce con esta central y, por ejemplo, otros países del mundo que todavía usan carbón. Eso contamina mucho más. O sea, dijiste así al pasar, ¿no nos están mandando gas los chiquilines de enfrente? No, porque en realidad Argentina está ahora con una gran obra que es un gasoducto. El Kirchner. Exacto, porque sí hay mucho gas en Vaca Muerta en el sur, pero la capacidad del gasoducto que lleva a Buenos Aires, ese gas, está colapsada, exacto, y solo pueden dar el consumo a Buenos Aires y alrededores. Y en el caso de Uruguay, para lo que necesita, bueno, el gas para el nivel domiciliario. Entonces, hasta que no esté construido ese gasoducto, no llegará gas seguramente para nuestras centrales térmicas, que bueno, que es algo que en el futuro puede ser de utilidad. En definitiva, nuestra matriz de generación es renovable, sería del 97% renovable, si, bueno, si no tuviéramos y este fuera el tercer año de sequía, en donde, por ejemplo, para comentar algo bien concreto, la cota de Bonete, de la central de Bonete, que tiene un lago donde reserva esa agua para momentos donde se requiera, que su cota máxima es de 80 metros, en este momento está a 74,2 metros. 6 metros por debajo, 6 metros por debajo de su capacidad. ¿Qué son las cotas? Las cotas es la medida del tope, digamos, del lago, el punto más alto del lago, que su valor máximo puede llegar a 80 metros, no más, porque eso después produce, bueno, desbordes, vertimientos que no se desean, por lo cual siempre se va manejando para que no llegue a ese valor tope o se mantenga en el mismo, pero Uruguay muchas veces ha llegado a esos valores. Hoy estamos 6 metros en el lago con los volúmenes, que eso implica, de litros de agua menos de esa cota, por lo cual la producción de las centrales del río Negro está muy disminuida, cubre algunos picos que se dan básicamente en verano durante el día, que generalmente en verano el pico se da sobre las 2, 3 de la tarde por, bueno, por el calor. Y recién mencionabas al pasar que en realidad ya es el tercer año de sequía, esto es un fenómeno que viene sucediendo y que de alguna manera las consecuencias que está viviendo Ute no son de ahora, sino que son ya que las vienen arrastrando. Sí, hubieron momentos, por ejemplo, el año pasado en esta misma altura del año estábamos en esta misma situación, luego a partir de abril se regularizó la situación dado que Salto Grande en particular comenzó a recibir aportes muy importantes de la cuenca alta del río Uruguay, o sea, llegaba mucha agua de Brasil y a partir de abril del año pasado la situación mejoró y ahí empezamos a exportar nuevamente. O sea, nosotros en este año esperamos que si en marzo o abril, como está estimado, se regulariza en la situación de lluvias, Uruguay vuelva a tener la posibilidad de exportar, principalmente Argentina que está requiriendo volúmenes muy importantes de energía. Hay que tener en cuenta que el sistema argentino es 13 veces mayor en el punto de vista eléctrico que el sistema uruguayo y en el caso de Brasil 39 veces mayor. Por eso en este momento que están teniendo en Brasil excedentes de generación hidráulica en el norte, en las represas del norte de Brasil, tienen muy buena capacidad de producción. Ha llovido mucho en esa zona. Ha llovido muchísimo y por eso tienen excedentes y están exportando. Un mecanismo que Brasil no tenía habilitado hasta enero de este año, habilitó ese mecanismo y por eso tuvimos que hacer de ambos lados muchos trámites para permitir entonces la llegada de esa energía que, como decía, empezó a llegar en realidad el domingo pasado y nos produce realmente un ahorro importantísimo en los costos porque es... ¿De qué guita hablamos? ¿De qué porcentaje hablamos? Es un 25% el precio. Sí, sí. Prender nuestras centrales térmicas para dar un valor promedio puede estar cercano a los 200 dólares el megavatio hora de producción. Esto estamos hablando de 58 dólares el megavatio hora. Este mes tenemos ofertas hidráulicas. Si en algún momento Brasil agotara esas ofertas y empezara a vender térmico, ya las ofertas pasarían a 100 dólares el megavatio hora. De todas maneras, se ubicarían en la mitad del valor. Sigue siendo muy conveniente. Es un 25%, sería un 75%. Exacto. Entonces, realmente... Regalo. Vaya a comprar chicholos y corriente, ¿no? Y electricidad. Entonces, bueno, mientras esa posibilidad esté habilitada, lo vamos a utilizar con este objetivo. No de brindar la demanda, porque Uruguay tiene toda la capacidad por sí misma de brindar esa demanda, sino efectivamente de ahorrar costos en el consumo de combustible, que de todas maneras, bueno, en los tanques de ANCAP y de UT está la previsión, en caso de que por algún motivo Brasil dijera, bueno, por algún motivo corto esas exportaciones. ¿Esta importación tiene como fecha de caducidad, digamos? ¿El arreglo este es hasta determinado día? No, no tiene fecha de caducidad, pero se van haciendo ofertas. En este momento tenemos ofertas por todo este mes. Luego Brasil hará una nueva oferta en base a su capacidad y en base al precio Uruguay determinará si conviene o no. O sea, esa es la flexibilidad que en general tenemos en todos los convenios, tanto cuando exportamos como cuando importamos. ¿Y esta sequía podría afectar negativamente a las tarifas de UT? No, no está previsto. O sea, el ajuste que se hizo de 3,5% a inicio del año no tiene previsto hacer un nuevo ajuste. Incluso UT... Mira que tiene espalda UT, ¿eh? Mira que tiene espalda UT, porque realmente, para que lo que se está preguntando, ahí es importante, ¿no? Sí, sí. Con esta seca, decía, bueno, escuchame, es inmancable. Yo creo que cualquier persona dice, en cualquier momento me sube la UT, porque digamos... No, no está previsto. Nosotros ya en el programa financiero de la empresa, cuando se tomó la definición, el Poder Ejecutivo de ajustar el 3,5% ya estaba considerada esta situación, porque desde noviembre veníamos con una situación de térmico alto. Y, bueno, el año pasado también Uruguay, UT en particular, para la generación eléctrica, gastó 300 millones de dólares en combustible. Silvia, vos que tenés alguna experiencia de haber visto... Nosotros nos encantan las comparaciones, ¿no? Esto que estamos viviendo ahora, vos que tenés alguna experiencia y lo has visto, comparado con otros años, ¿esto es lo más embromado que hemos visto últimamente? ¿O has visto cosas? Por lo menos, ¿sabés qué nos deja más tranquilos? Porque a veces, el otro día el senador Da Silva dijo, no, no, el 2008 fue satánico, fue terrible, o sea, es incomparable con esto. ¿Es así? Yo la verdad que nunca había visto, tan amarillo, todo... Todo, sí. Todo es amarillo, ¿ves? Los canteros del medio de... La macana es que nosotros somos muy montevideanos y no nos movemos a otros lados, y en otros lados está todavía peor. Y en otros, pero digo, como no llueve pasto, ¿no? Que es así, y está lloviendo por barrios, no sabemos bien cómo, justamente le preguntábamos a Da Silva, que recorre mucho el interior, ¿dónde son los lugares más complicados? ¿Y dónde está? Pero, ¿vos has visto algo parecido a esto? Efectivamente no, es como decíamos, son tres años consecutivos, donde por momentos ha habido alivio, sí, en algunos meses del año, pero la acumulación de la situación no la había visto nunca. Sí en el año, en caso de UTE, en el año 2012, nos había afectado mucho la sequía que puntualmente en ese año se había dado, y habíamos tenido que, en ese caso, importar energía de Argentina, pero no por un tema de abaratar costos, sino por brindar la demanda, porque en ese momento teníamos menos capacidad, y recuerdo los altos costos que en ese año tuvimos de lo que es el abastecimiento de la demanda, que superó los 1.200 millones de dólares en ese año para dar la demanda por ese volumen importante. Pero lo consecutivo de estos tres años, yo no lo había visto nunca en la historia, en mis 36 años de UTE, e incluso cuando los especialistas de planificación estudian las 100 crónicas, estudian los 100 años de las distintas situaciones, encuentran estos años como de los peores en las crónicas y nunca con una situación tan consecutiva. De todas maneras, estamos viendo efectos del cambio climático que se vienen dando en forma bastante fuerte. que lo vemos también en efectos como, bueno, como el que se dio estos días, la turbonada que hubo en San Gregorio de Polanco, las turbonadas que tuvimos, recuerdo, a inicios del año anterior, en enero, donde fueron consecutivamente en la zona del litoral, donde hay efectos que, en forma muy drástica, realmente afectan una zona importante donde, bueno, vuelan techos, vuelan árboles, sin duda se me rompen las redes eléctricas, porque todo eso cae sobre las redes, y eso lo estamos viendo cada vez en forma más frecuente. Como que es un ciclo, ¿no? Hace déficit hídrico, hay estas turbonadas, después una lluvia que es también inusurada. Después se inundamos, después viene la sinundación. Claro, es una cosa un poco así, ¿no? Lo que está sucediendo, lamentablemente, año a año, ¿no? Silvia, querida, ¿pudiste implementar la cuota esa fija? Que está buena la idea. Bien, sí, tenés buena información. Ayer el directorio aprobó la implementación de la cuota fija, que va a estar disponible a partir de abril, porque en este momento... ¿Ahora? ¿Ya? Ya. En este momento se están haciendo las adecuaciones a los sistemas informáticos para que en los primeros días de abril, los primeros 50.000 clientes que opten por esta nueva modalidad de pago, que es una modalidad de pago que le llamamos cuota fija, que va a analizar los consumos de los 12 meses anteriores del cliente y allí lo va a transformar en una cuota para los 12 meses siguientes y que, tanto habilitado básicamente para hogares, para aquellos que tienen tarifa residencial simple o los planes inteligentes, doble horario y triple horario, que es un requerimiento que teníamos mucho de nuestros clientes, que no querían tener como esos, bueno, sustos que a veces llegan en junio, julio, agosto, cuando hay más con suma. Entonces, bueno, tener la posibilidad de planificar mejor la economía familiar y poder entonces saber que, bueno, para los próximos 12 meses voy a tener esta cuota fija siempre que me mantengan en un rango de consumo. Si a los 6 meses superé un 15% del consumo, bueno, en ese momento se vuelve a recalcular para los meses siguientes y lo bueno es que cuando se cierra los 12 meses de la cuota fija y se analiza versus lo que hubiera sido el consumo habitual, si el cliente por esa cuota pagó más de lo que hubiera tenido que pagar si no se hubiera pasado a esta modalidad, en una sola vez Ute le devuelve esa diferencia, le acredita esa diferencia y si en realidad fue al revés, el cliente consumió más, la diferencia, el consumo adicional se lo descontamos en las próximas 12 cuotas para facilitar y que no tengan un mes, que bueno, que ponerse al día y entonces al final el producto pierde su gracia. ¿Dónde hay que firmar? Bueno, tiene que ser de los primeros 50.000 porque es una primera etapa que estamos habilitando para evaluar, es un plan piloto, se va a poder hacer cuando se habilite en los primeros días de abril por la página web de Ute y al cliente le va a permitir simular antes, va a poder mirar cuánto sería su cuota y ahí decide si se afiña o no. Ah, me encanta. Silvia Maldi, presidenta de Ute, muchas gracias por estar hoy con nosotros, la felicito, nunca la felicité por el logo, le quedó muy lindo el logo y no me saque la coupé forá de allí, la sacó, no. No, todavía no. ¿Cómo todavía? No la saque. Todavía no, no, seguimos en los festejos de los 110 años de Ute que finalizarán en octubre, pero si me lo pide así y el resto de las personas no lo piden, la dejaremos esa coupé que en realidad fue y hizo servicio, el servicio técnico de Ute en su momento se realizaba con ese vehículo y bueno, se puso en valor para recordar que esta es una empresa de muchos años, una empresa pública al servicio de los uruguayos. Gracias Silvia, muchas gracias Silvia.